Como artista, quisiera decir que he escrito este libro para mí mismo por la misma razón por la que se escala una montaña, porque está ahí. Pero la verdad es que lo he escrito como respuesta a las numerosas voces de aliento que he recibido, por correo electrónico o en persona, por parte de gente deseosa de entender mejor lo que es la simplicidad. Me lo han dicho bioquímicos, ingenieros de producción, artistas digitales, amas de casa, empresarios tecnológicos, responsables de la construcción de carreteras, escritores de ficción, agentes inmobiliarios y oficinistas. Y el interés parece ir en aumento. Tanto apoyo siempre desanima, pues hay hasta quien se preocupa por las connotaciones negativas de la simplicidad, que pueden conducir a un mundo simplista y atontado. Usted podrá ver en la última parte de este libro que otorgo una importancia relativa a la complejidad y a la simplicidad como rivales necesarios entre sí. De este modo, me doy cuenta de que la idea de erradicar la complejidad de la Tierra parece ser el camino más corto para alcanzar la simplicidad. Y puede que no sea esto lo que realmente desea. En un principio, y de este libro con una especie de manual de la simplicidad, para dar a los lectores una idea de los fundamentos de la simplicidad, lo referente al diseño, la tecnología, los negocios y la vida. Pero luego, comprobado que el estudio de los fundamentos puede llevarme hasta que cumpla 85 años, como mi amigo profesor, por lo que de momento bastará con el esbozo que tiene usted en sus manos. De igual modo, mientras realizaba mis estudios de posgrado, averigué que la mayoría de los libros referentes a la innovación y a los negocios han sido publicados por una autoridad individual. Muchos acontecimientos edificantes me han tranquilizado a lo largo de mi vida, por otro lado, extremadamente afortunada, por lo que he querido buscar algo que sea más sentimental que un libro dedicado específicamente a la tecnología o al mercado de los negocios. He fijado el número total de páginas en 100, de acuerdo con la tercera ley relativa al ahorro del tiempo, por la que siento un especial afecto. De este modo, se puede leer el libro en su totalidad durante la pausa del almuerzo o durante un vuelo corto en avión. Por favor, no se sienta por ello obligado a precipitarse para terminar el libro. Cuando, con todo mi ardor juvenil, empecé a reflexionar sobre la simplicidad, me di cuenta de que nuestro mundo estaba siendo destruido por la complejidad y que había que detenerla. Posteriormente, en una conferencia en la que intervino como orador, un artista de 73 años se acercó a mí y me dijo, esté tranquilo, el mundo ha estado siempre desmolgándose. Seguramente tiene razón, así que siga este consejo y trate de relajarse mientras lee este libro. Se puede. Gracias. 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 Gracias.